Hola, yo soy Fernando del canal Vienes de Cata, Ansiado Viernes. Solo realmente hago este video para decirles que esta persona de aquí, que se llama Agustín Gatica del canal Hablemos de Cerveza Oficial, y que tiene una página de un evento que nunca ha realizado que se llama Chévee Palosa, pues déjenme decirle que esta persona, aparte de que ahorita les voy a decir por qué doy estas palabras de ser estafador, de tomar el tiempo de las personas, de cagarse en el trabajo de todos nosotros, los demás, de los que realmente tenemos un trabajo, pues realizó una colecta, ya que, como decía, yo tuve una operación hace unas semanas atrás, según él me lo hizo de sorpresa, pero sinceramente yo no le pedí, él lo hizo por su cuenta, yo sé cómo se maneja, yo sé que él saca dinero a nosotros, a mí, a su servidor, a compañeros de nosotros, de un grupo que tenemos muy selecto y cerrado de cerveceros, entonces, pues nos ha pedido invertir con él, que para un tab, que traerse cervezas, entonces, con unos negocios que no tienen ni pies ni cabeza, entonces, pues resulta que también esta persona se enojó, porque mi pareja, en un envigo, le dijo que si ya le había pagado a un amigo, pues le pidió cervezas hace más de un año y medio, y esta persona se ofendió, se ofendió que por qué se metía en lo que no le importa, pues te lo voy a decir, que sí le importa, a mí me importa, y todos los amigos de este grupo nos importa, porque a la persona que le quedaste de ver, es una persona que no se ha metido con nadie, ha sido muy paciente contigo, y tú ni siquiera has dado la cara, y todavía vas al en vivo ahí, a querer otra vez caernos bien, a que nada ha pasado, desde hace muchísimo tiempo, yo había elegido ya sacarte de mis en vivos, yo y mis otros compañeros también empezamos a desplazarlo, porque ya quería que ya no nos relacionaran con él, y todavía tienes el cinismo de llegar al like, comentar esto y lo otro, todos vieron los que estábamos conectados ahí, las cuatro personas que estuvimos, tú comentaste, hey Fernando, hice una colecta para ti, háblame, le hablé, le mandé mensaje por Instagram, lo vio, no me contestó, después le mandé, lo llamé, tampoco me contestó, le mandé Whats, tampoco me contestó, y pues prácticamente nomás porque mi esposa le dijo, que cuándo le iba a pagar a nuestro amigo su cerveza, pues el señor se enojó, y hasta ahorita no me ha dado nada, yo de hecho no pido nada, yo no voy a recibir ningún dinero por parte de nadie, ahorita todos los gastos que yo ya tuve de esa operación, ya están cubiertos, en su momento me apoyaron algunos más, gracias, pero no necesito ese dinero, ojalá que la persona que les pidió se los regrese, de todos modos voy a poner ahí, para que todo Monterrey sepa las cosas que hace, otra persona que conocimos, que ya tenemos en el grupo, nos comentó que le pidió un análisis sensorial, pero eso sí, el señor cobró y nunca le mandó nada, entonces, pero eso sí, este Agustín fue a la casa de nuestro amigo cervecero, y tomó lo que quiso, eso sí, pura cerveza, la que él quiso, nunca pagó, tiene más de un año y medio, como dije, que no le ha pagado, ni siquiera he tenido el valor de hablarle, decirle, oye, ¿sabes qué? no te he pagado por estas cosas, pues haz un evento de Chevepalusa, que lo tiene y lo siga carriendo, carriendo, que lo pospone de fecha, porque nomás no da, y no se va a hacer, yo me deslindo ahorita de cualquier colecta que haya hecho, a mi nombre, siempre, no la solicité, no la necesito, y espero que nunca te aparezcas por nuestros lives, nadie de nosotros, de nuestro grupo, casi nadie quiere ni siquiera hablarte, por eso ya ni te sigue, y pues este pedo ya se hizo público, así que a esta persona no le va a quedar más que hablarle y pagarle lo que le debe, imagínense, ya después de año y medio, porque si no se le dice nada, haga de cuenta que para él esa deuda no existe, así que qué bueno que haya pasado todo este asunto, para que de una vez ya se acabe este desmadre, y ya cada quien por su lado, aquí no lo queremos, no lo vamos a tener ya aquí, ya yo me deslindo de cualquier, si vieron algún like con esta persona y este servidor, voy a borrarlos, porque no es para que estén ahí en mi página, y este video lo voy a subir a todas mis redes sociales, aparte de páginas que son quemados de cervezas, o sea que han quedado mal con cerveceros, de hecho, unas páginas que ya me hicieron favor de compartirme, para pues textearlo ahí, para que sepan a qué tipo de personas se enfrentan, dicen en el video que por ahí, que qué personas defienden, pues papá, todos, todos se dieron cuenta cómo eras, hablaste mal de las cervezas de este amigo, al principio hablaste mal de todas ellas, que no, que la chingada, que la, te tragaste todas las cervezas antes de hacer el like, y qué hiciste, fuiste a borrarle cerveza a otro amigo, y este amigo, incluso ya aquí entre nos, dijo, es debo despedida que invite yo a este cabrón a mi casa, o sea, así de simple, o sea, todos, todos le empezaron a dar la espalda, todos en el grupo también le empezaron a desplazar, a desplazar en los likes, yo permitía que entrara otra persona en lugar de él, así que ya poco a poquito lo fuimos quitando, quitando, hasta que ya, pues ya no aparece en nuestro lado, ya no va a volver a aparecer, y pues nosotros vamos a seguir realizando este contenido de cervecero, así que, pues no me queda más, nada más que decir, este es el primer y último mensaje que mando, y pues, que le duela a quien le duela, si le ardió, pues ni modo, aquí va a haber alguien para que le diga sus verdades, así que, a chingar a su madre, el que tenga que chingar a su madre, sale banda, nos vemos entonces, el viernes en los live, no se olviden, ahí nos estamos viendo en transmisión, cuídense y saludos.